Hemos estado reunidos con los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná. Lamentablemente durante el fin de semana ha sufrido un hecho vandálico, el monumento que los representa, así que lo hemos convocado al día de hoy para trabajar juntos y hacerlo de la manera más rápida posible y efectuar la reparación correspondiente, ver de qué manera también se le puede dar una protección, sobre todo por la interperie, por la lluvia, por el sol que afecta al monumento y trabajar rápidamente, insisto, para que lo tengamos reparado atento a que estamos muy cerca del 2 de abril. Así que tenemos una agenda, ya mañana van a traer la propuesta, nuestros arquitectos van a trabajar en conjunto con ellos, tenemos que buscar un restaurador apropiado porque quien hizo el monumento ha fallecido hace unos años, pero la reparación la queremos hacer en conjunto con nuestros héroes de guerra, así que por eso ha sido la convocatoria y lo importante es trabajar juntos para repararlo de manera inmediata. Por supuesto nos duele, pero tampoco reprochamos a las autoridades ni nada por el estilo, porque indudablemente no se puede contener a toda la sociedad de la misma manera, porque a nosotros a 41 años de la gesta de Malvinas, esas cosas que le hacen a los hitos históricos que tenemos nos duele mucho. Nos convocó el municipio hoy, ¿no es cierto?, a esta reunión y nos vamos muy conformes con lo que ha ofrecido el señor Intendente y esperamos tener el tiempo para que el día 2 de abril luzca como tiene que estar ese monumento.